pero manes estan todavia aca abajo conoces donde no y no tengo ehh el gameplay si si y donde te marcan estan ahi van a subir por la escalera por detras pues como por el lado del carpador por ahi me marcaron ah no 12 metros no estan creo que estan afuera o estan en el primer piso si estan en el primer piso 5 metros no el otro esta de atras MIESCOOOOOOL mate uno pero el otro sigue no pero no se donde esta el otro mh me metí una escapa de mas y ese no me marca si tiene fantasma es el servicio creo si esta conmigo aca en el servicio esta arriba de hecho? si 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 le gané arma porque disparé despues ah si ah si 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 torre en la torre hay gente caos no no tengo no me mata esta batido caos compra algo tírales tírales rápido lo va a revivir que fue eso? que fue eso? no yo no tire eso ah no ahi sigue ahi esta arriba esta arriba tuyo es suler es una es el derecho parce ah i me cayeron todos se me tiraron ooo uno me va dar cuenta que son mas que ver este video No.